Bueno, Paisando Sostenible es un proyecto que iniciamos con el Intendente Nicolás Oliveira desde el comienzo de su gestión. Propusimos dentro de los fondos de desarrollo del interior destinar rubros a fondos para poder empezar a producir horticultura, para producir hortalizas, para que haya fuentes de trabajo para las familias rurales y a su vez haya posibilidades de mejorar los costos y que la gente coma mejor. Paisandú en el 2019 no tenía abastecimiento propio, casi no tenía abastecimiento propio de hortalizas. Las hortalizas se traían de lejos, o de Salto, o de Montevideo, que son los centros de producción y de comercialización. Y eso implica, como todos sabemos, un deterioro, entre comillas, pero un deterioro al fin de la capacidad nutritiva de las hortalizas. Entonces no hay nada mejor que cortarla y del campo al plato, ¿verdad? Y a su vez eso bajaba la posibilidad de costos en logística y daba, en la medida que se desarrollara la producción, oportunidades laborales a las familias, sobre todo en los alrededores de Paisandú, que hay unas 16.000 hectáreas de pequeñas fracciones, entre 18 hectáreas y 5 hectáreas y 2 hectáreas. Entonces nosotros logramos plantear este proyecto, donde vimos las necesidades que tenía la gente para poder desarrollar emprendimientos hortícolas. Entendimos que había que solucionarle eso a los pequeños productores, a los productores familiares, que hoy están produciendo y de repente antes tenía que contentarse con producir ladrillos o salir a trabajar a otros lados. Entonces dijimos, bueno, la maquinaria es lo más costoso, si se quiere, y de repente un pequeño productor tiene que invertir 5.000 dólares en comprar máquinas para tenerlas 300 días al año guardadas en un galpón y usarlas apenas unos días. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacer un banco de maquinaria? De la maquinaria que se precisa para hacer una producción, no para sustento de la familia, sino para poder vivir vendiéndole a otras personas y que sea ese un medio de vida. Luego, la posibilidad de acceder a un capital de giro que precisa cualquier productor para comprar insumos, para pagar logística, para lo que sea. Entonces dijimos, bueno, también se precisa fortalecer un fondo rotatorio que facilite a un pequeño productor, a un emprendedor hortícola, a desarrollarse. Luego, también el acceso al agua. El acceso al agua es fundamental para el riego. Entonces dijimos, bueno, la Intendencia tiene una poseedera propia, está haciendo pozos a productores pequeños de cualquier tipo de producción. También podía ser el mecanismo para el acceso al agua de muchos que querían comenzar la actividad hortícola. Y así pensamos en otras cosas y algo fundamental que era también el asesoramiento técnico. A veces, un pequeño consejo técnico modifica totalmente la capacidad de producción. Siempre digo, bueno, de repente, si uno va y le dice a un productor, en lugar de orientar tus canteros de este a oeste, orientarlos del norte a sur, va a recibir sol todo el día. Cosas que uno dice, no, pero eso está en la tapa del libro. Pero bueno, pero de repente a alguien no se le ocurre y lo hace así. De hecho, muchas otras cosas que son también muy significativas a la hora de producir. Nosotros pensábamos, si van a sumar 40, es un éxito. Ya con eso estábamos satisfechos. Y bueno, es el primer año, llegamos a lo que hoy superar. Hoy superamos los 130. ¿Con qué inversión tuvo que llevar adelante el proyecto la Intendencia y en qué se invirtió? Bueno, la Intendencia le proveyó... Invertimos prácticamente entre 6 y 7 millones de pesos. Y la Intendencia, con esa plata, les proveyó material para invernáculos, para hacer cultivo protegido, es decir, nylon, madera, clavos. Luego, también le proveyó media sombra, que es fundamental, sobre todo en los veranos de Paisandú. Paisandú, cintas de riego, equipos para regar, una cantidad de insumos que el poder comprar para 130 mejora los precios y a su vez nosotros le solucionamos a esa gente la posibilidad de acceder al riego, acceder a los cultivos protegidos y ponerse a trabajar. Tuvo un éxito brutal eso, tuvo un éxito brutal las máquinas, que también las compramos con ese dinero. Hoy contamos con 7 rotocultivadores, con 3 trasplantadoras, con poseras manuales, pero para hacer los pozos, para hacer las construcciones de invernáculos o alambrados. Y bueno, todas esas cosas son las que los productores hoy valoran como que fue el arranque que les sirvió para poder moverse. Hoy tenemos familias enteras trabajando los padres, trabajando los hijos, mayores de edad, y que además vienen a la Feria Franca, que también quisimos incidir en eso. Dijimos, bueno, vamos a tratar de incidir en toda la cadena de la producción, incluso en la comercialización. Ellos hoy tenemos una Feria Franca, donde ya hoy hay Feria Franca, porque se vende la verdura y la fruta acá en Paisandú, ya hay unos 33 puestos, de los cuales la inmensa mayoría son productores de Paisandú Sostenible.